En septiembre, por querer del Papa, de la Iglesia, estamos celebrando el mes de la Palabra, de la Biblia. Y por eso me llaman la atención las estrofas de un bello himno litúrgico. En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Subrayando que palabra acá es precisamente el Logos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la palabra del Padre, es Jesús. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Un sábado, entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿Qué está permitido en día sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla hoy el Evangelio de la mano derecha paralizada. ¿Y cuántos de nosotros, sí, somos ese hombre? Porque nuestra mano pareciera estar muerta, o estar solo para pedir, pero casi nunca para dar. Estamos como paralíticos, ¿verdad? O simplemente es una mano que poco la usamos para expresar cosas buenas. Tal vez la usamos precisamente para pegar, para desquite, para odios y venganzas. Pero poco la mano estirada, que quiere realmente estar presta, no solamente para recibir al otro. Fíjate que no es tanto para pedir, es para recibir al otro y acogerlo, pero también es para dar al otro. Por eso podemos decir que ciertamente nosotros somos este hombre de la mano paralizada. Y por eso hoy pedimos al Señor mano abierta, mano que esté disponible para recibir y a la vez para dar. Hoy la iglesia celebra precisamente la memoria de San Pedro Claver. Aquel hombre, que nació en Verdú, allá en España, vino luego a estas tierras y después de algún recorrido, pues se ubicó en Cartagena de Indias, nuestra hermosa Cartagena, casi poesía. Él allí estaba atento para que cuando llegaban los barcos de Europa, que casi siempre traían en su mayoría esclavos, esclavos arrancados a las tierras del África o de otras partes, para venderlos aquí como esclavos. Él estaba presto, estaba al acecho, sí, no como los enemigos de Jesús para acusarlo, sino estaba al acecho para que cuando llegara, él, con un grupo de compañeros religiosos de la compañía de Jesús, él era jesuita y algunos laicos, por lo tanto, estuvieran prestos a recibir a aquellos. A veces les tocaba entrar a los barcos, sacar a muchos de ellos que venían moribundos, venían enfermos y ponerlos en la playa y luego llevarlos a la casa que él había dispuesto para recuperarlos, para luego fortificarlos, es decir, para humanizarlos, porque venían tratados como si fueran simplemente animales de carga, pero él los trataba y mostrándoles el crucifijo les decía, Jesús los ama y Jesús lo quiere a ustedes felices y llenos de paz. Él, después de haber trabajado mucho tiempo en aquellas playas, de haber dejado que muchos pudieran sonreír con su cariño y su paz, él murió en el año 1654, en el año 1654, un nuevo de septiembre. Por eso entonces celebramos la Semana de la Paz, todos llamados para que, como San Pedro Claver, como la Iglesia en su nombre, podamos cada día, como Jesús, reconstituir los seres humanos, llamarlos para que sean dignos de ser hijos de Dios, para que se sientan amados, queridos, impulsados, cuidados por las manos tendidas que queremos siempre hacer y llevar el bien. Por eso, Señor Jesús, nosotros hoy queremos decirte que cures nuestra mano, que es a veces cerrada, casi siempre o en la ira o en la tristeza, pocas veces abierta para acoger y para dar el bien. Señor, que la Iglesia siga cada día pregonando la dignidad de la naturaleza humana creada por Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.